Señoras y señores, nos vamos al móvil, el móvil de Richard y Matu, hacemos contacto con el móvil, primero de la mañana. Ay, me quiero subir a la banana, me quiero subir a la banana. Claudia, aclará que es la que flota en el agua, sí. Aclaremos que la estamos viendo en imágenes, sí. Bueno, nos vamos al móvil de Richard y de Matu, adelante chicos. Escucha, escucha. Imágenes estamos recibiendo, audio no estamos recibiendo, les digo a los chicos. Ahí va, ahí va. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Yo decía, ¿qué será? ¿Algo de la cámara? Y para que toda la parte técnica se apiole, muy bajito sale el micrófono. Digo, si se puede levantar, el que tenga el pote para levantarlo, que lo haga. Yo con el mío, con el mío. El que tenga un perro que lo ati y el que no, que no. Obvio, obvio, obvio. Ahí está. Vamos a ver si podemos levantar un piquitín el audio. Sí, ahí va. ¿Se escucha un poquito mejor? Ahí va mejor, ahí va mejor. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, que ahí estamos Richard, dale. Sí, ahí estamos. ¿Cómo andas? Estamos en la playa porque hoy es un día raro. Pero, como podemos ver, mirá, hay gente en la playa, a pesar de que está muy ventoso. ¿Qué? Viento del norte. No sé si Matu va a poder enfocar alguna bandera de las que está en la playa. Realmente, mirá la del vendedor ambulante, la bandera argentina ahí. Claro. Está 100% del norte del viento y la gente, bueno, igualmente viene a la playa, ¿viste? Porque el turista, ¿viste cómo es? O sea, viene a aprovechar los últimos días. Bueno, lo habíamos dicho, Richard, que el viento hoy y mañana iba a ser protagonista en la costa atlántica. Sí, yo creo que por eso no hay lluvia en el horizonte. O sea, porque es como que están llevándose un poco las nubes negras en el horizonte. Para el lado de Madariaga veo algunas nubes tapando el horizonte de los edificios. Pero bueno, está lindo, está lindo, está agradable el calorcito. Está la gente llenando. Voy a hacer una sola observación. Sí. Que no me gustó el acceso aquí a Bunga y el mar, está muy sucio. ¿Ah, sí? Ya no había que estar limpio. Ayer había alguna persona que se comunicó en la radio, una oyente, diciendo lo mismo de Valeria del Mar, que lo veían como que con falta de mantenimiento, que había mucha arena, ¿no? En los accesos de madera. Sí, acá hay basura, Rubén. Acá hay basura sobre... ¿Viste? Donde generalmente se pone la policía. Bueno, ahí hay una isla de la gente reciclando conciencia que la gente la utiliza no para reciclar, sino que tira todo lo que puede. Sí. Y bueno, y está desbordado los tachos también, así que podrían venir a arreglar un poquitito porque es la cara, ¿no? O sea, es la cara de entrada de Pina Barra. Absolutamente. Da igual, da igual, da igual. Así que bueno, nosotros estamos aquí disfrutando de esta hermosa mañana. Les cuento una buena, una buena, a quien le gusta. Dale. ¿Lo conocen a Pedro Saborido? ¿A dónde? No, ¿lo conocen? Bueno, es el guionista de Diego Capusotto. Es un gran escritor humorista. Sí. Que va a presentarse hoy en la Sociedad de Fomento de Valeria del Mar a las 18, ¿eh? Así que para quien le guste, puede ir y disfrutar de una charla. A Claudia le gusta Capusotto. Capusotto me encanta, sí, absolutamente. Es más, tengo entendido que se estaba presentando en Mar del Plata por estos días en un café. Bueno, el que le escribe los guiones para todos sus programas y para sus personajes y parte de su creación es Pedro Saborido, que es muy bueno. Y bueno, realmente él va a hacer esta charla de comunicación y de cómo afecta el humor en la política, el tema de los memes también. Así que va a estar muy interesante la charla hoy a las 18 de la Sociedad de Fomento. Espectacular. Buenísimo. Estamos todos invitados. Bueno, vamos a recordar, ya que estamos tirando ahí algunos tips de agenda para Pinamar, que Flavio Mendoza se queda con su espectáculo viernes, sábado y domingo. Bueno, quizás el espectáculo más faraónico que se presenta esta temporada en nuestra ciudad. Tenemos el circo también, ¿no? El circo sigue estando, Richard, sí. Sí, el circo sigue estando. La entrada es para menores de 12 años, mil pesos. Venga, venga, que les quiero hacer una nota. Sí. Mirá, está con la bandera de Francia, ¿eh? A ver. ¿Fan de Mbappé? No, más o menos. Más o menos. ¿De Messi? Sí. Muy bien, muy bien. Igualmente tiene la bandera de Francia muy buena. Es fan del fútbol, es fan del fútbol. Y bueno, la abuela se la regaló para su cumpleaños, que fue el 15 de diciembre. Y estábamos ahí viendo el tema de que si la guardamos, no la guardamos. Le está buena. Él ama el fútbol en todas sus formas y ahí está con la camiseta. Pero somos totalmente nacionalistas y aguanta Argentina. ¿Dónde estaban? Se cumple hoy un mes de la final del mundo de Argentina, que la coronó campeón por tercera vez. ¿Dónde estaban el 18 de diciembre del 2022? Estábamos en Rosario, en casa. Así que bueno, lo festejamos, lo fuimos al monumento a festejarlo hasta la noche, sin parar el festejo. No me voy a parar de la emoción. ¿Qué fue vivir el primer... Por la edad, calculo, debe ser su primer mundial. Sí. ¿Qué fue vivir el primer mundial en carne propia? Lo mejor del mundo. Mi amor. Lo súper disfrutó. Sí. ¿Y con quién estaban en casa? ¿Había más gente? Nada, estábamos nuestra familia. ¿La familia? Muy bien, así me gusta. Richard. La picada. Richard. Richard, al más chiquitín pregúntale que no sea Messi, porque es una obviedad. Que no sea Messi, que me nombre dos ídolos de la selección argentina. A ver, ¿qué piensa el petizo? A ver, ahí está bueno. Ahí está bueno. Ahí Rubén en estudio, que estamos en vivo, me pregunta, ¿qué otros dos jugadores que no sean Messi son tus ídolos de la selección argentina? Di María. Muy bien. Ni la pensó, ¿eh? Y... El Divo. El Divo. ¡Ah, muy bien! Sí, totalmente. Le quieren mandar un saludo, porque estamos en vivo por Pina Marte B, después pueden buscarlo ahí en YouTube, así se ven y lo comparten con la familia. ¿Le quieren mandar un saludo a alguien? A mi abuela, a mis dos perros y a mi otra abuela. ¿Cómo llaman los perros? Thanos y el otro Felipe. Bien, mi amigo Thanos, fan de Marvel. Sí. Muy bien, muy bien, así me gusta. Yo le puse el nombre por Marvel. Muy bien. Claro. ¿Qué personaje de Marvel es tu favorito? Iron Man. Iron Man. Bien, perfecto. No vamos a spoilear, porque hay gente que no vio la última A-Vencer todavía, a pesar de ser ahora, pero... Flor de personaje. Sí. Bueno, sigan disfrutando. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Hasta luego, doctor. Qué lindo, ¿eh? La gente que está saliendo de la playa, fíjate que no se han metido al mar, sino que salen generalmente a recorrer un poquito, a caminar por la playa y demás. Bien. Richard, ¿te puedo pedir un favor al aire y lo hacemos en la próxima salida, si te parece? Dígame, lo que usted quiera. Te voy a encomendar una acción. Me gustaría ver cómo reacciona la gente si vos avanzás sobre un desconocido con el puño cerrado, pero no para pegarle una piña, con el puño cerrado como para que choque el otro puño. La gente lo choca o te mira con desconfianza y sigue de largo. Pero, ¿qué hace la gente? Dale, 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 una onda así, mirá, lo vamos a recrear con Matu, mirá. Lo hacemos en vivo, ¿eh? Lo tenemos que hacer en vivo. Hacelo con Matu, a ver con Matu. Ahí está. Ah, pará, pará. Ahí se ve. Está pidiendo Matu, mirá, mirá. No, pero no, pará. No, no, no conté el final de la película. No conté el final de la película. No, no, no. Claro, 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 claro. Bueno. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Matu es fiel, fiel, fan de ese producto. Ajá. Me acaba de decir la camioneta, me dijo que... Me encanta. Lo que quiere se lo lleva a él. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, en un ratito, próxima salida, lo hacemos en vivo, ¿eh? Vale, en vivo para todo Pinamar, para todo el mundo, en realidad, porque estamos en vivo para Coast, Pinamar TV y Carilo Digital. Sí, señor. Ahí estaba el móvil de Richard Magne y de Matu. Venís de un lugar con colas para pagar, colas para cenar, colas para entrar y colas para salir. En Pinamar hay colas para mirar. Verano con... Disfrutalo. Disfrutalo.